De esta disciplina, que es bellísima, Joy Mac dice, manden saludos, por supuesto, estamos viendo la gimnasia, y los estamos acompañando con mucho gusto. Bueno, no sé si se refería a la rutina de Marisela Cantú, pero si vemos las calificaciones, las calificaciones de Marisela nos hablan de una buena actuación y una rutina no de tan bajo grado de dificultad. Bueno, quizá en comparación con alguna otra de las rutinas que hemos visto, puede ser, pero hay ocasiones en que siempre que se trata de este tipo de disciplinas, gimnasia o clavados, está entre el entrenador y el deportista tomar una decisión. Si se castiga un poquito el grado de dificultad para asegurar una rutina más limpia, o si se apuesta por muy alto grado de dificultad con el riesgo de no hacer una rutina tan limpia. Y eso depende de la presión que tengas, por ejemplo, para alcanzar a Brasil en este momento. De hecho, por ejemplo, si evaluamos la actuación de Marisela con relación a lo que realizaron las representantes de Brasil, la calificación de Marisela que superó los 13 puntos, ninguna de las competidas brasileñas lo hizo en su rutina de barras asimétricas. Y de las canadienses, solo una alcanzó los 14 puntos y ninguna llegó a los 13. Entonces, no se puede decir que fue una rutina de menor grado. Aquí vemos a Elsa García con algunos de sus movimientos en esta rutina dentro de las barras asimétricas. Apretando muy bien, con una buena altura, apretó muy bien las piernas y excelente el aterrizaje de la competidora mexicana.